Hola a todos gente de Youtube y bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reacción En esta oportunidad reaccionaremos al capítulo número 7 de la serie animada Five Nights at Freddy's High School de Edo-chan El capítulo se llama Miedo a Nada Serie animada Five Nights at Freddy's High School 2 Entonces en el capítulo anterior vimos como Joy fue poseída Y nos quedamos en un momento en el que ella interrumpía a Bonnie y a Bon mientras charlaban Y en este capítulo vamos a ver que ocurre con eso Así que espero grandes cosas de este episodio Sin nos creer, comencemos con la video reacción Ah, ¿qué haces aquí? Ay, estaba aburrida y... Vine a disfrutar del espectáculo ¿Espectáculo? Ah, pero ya terminamos la práctica Estamos consiguiendo grandes resultados Uy, a ver Mira Como verás, aún falta arreglar un par de cosas ¿Un par? Espero que no presentes eso en la eliminatoria Ah, hemos avanzado mucho Yo a eso no le llamaría a avanzar ¿Qué? Lo único que estás haciendo es distraerlo para que nos haga perder ¿Cierto? ¡Joy! ¿Tan mal lo hice? Si tanto temes a la derrota no deberías estar perdiendo el tiempo en un parque Un maldito como tú no es nada en mi camino ¿Por qué está actuando tan raro? Ya no es así En fin, solo digo que si sigues perdiendo tu tiempo con este pobo Acabarás siendo como él ¿Y qué tiene de malo ser como él? Ja, 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 es en serio Míralo No, no vale nada ¡Joy! Creo que es momento de que te vayas A ver, ok Esto es cosa mía A ver Te prometí que esto no volvería a pasar Uy, si vuelvo, ya me apuren ¿Sabes? En ocasiones como esta Me pregunto si de verdad eres digno de este grupo Ok ¿Qué está pasando? ¿Por qué traigo? Ok A ver Hay que ir a este capítulo Ah, sí, la intro, claro, la intro Me olvido siempre que esta cosa tiene intro Recordando todos los momentos de la primera temporada Ven a hacer ¿Qué es? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, chica ¿Por qué forcías? Será tan raro El es nuestro héroe, que maldita es Ah, mi padre tiene su propia área impresionante especial Qué bárbaro Así es, Solín Bárbaro, un sueño tal como pensé Héroe, héroe, héroe Héroe, héroe Estás soñando acá, ¿estás? ¿Para qué? De vuelta a la realidad Claro, y Golden se tenía que ir a vivir con él Hermito, deja de moverte tanto Aún no es hora de tu paseo ¡Levántate abajo! A ver, con sí, vamos No, levántalo, haz algo para que te ayude Tampoco puede estar mantenido en tu casa No puedo creerlo ¿En el Hogwarts? Con lo tranquilo que vivo yo ¡A mi rayo! Eh, ¿sabes ese cepillo rojo del baño? Ese viejito y desgastado No lo tires Es buenísimo para limpiar zapatos Los niños quedaron re-lucientes Los niños se han escuchado Los niños se han escuchado Hay que compartir Hay que ser caritativo ¿Mis huevos? ¿Dónde están mis huevos? Eh, tuve que retirarlos Guillermito sufría de ataques de ansiedad Ya sabes ¿Y alguien sabe? ¡Qué hijo de puta! Le está jodiendo la vida a Foxy No, Foxy, échale a la calle ¡Échale a la calle! ¡Mi camisa era suerte! ¡Oh, vaya! Parece que mis calcetines se deshinean un poco Y hasta se ven mejor ¡Qué joder! Foxy, échale a la calle, por favor ¡Te voy! ¡Bueno! Pues he terminado de limpiar mi habitación Otra vez Vale, Fred Tú y tu superdrama Ganarán la batalla de nuevo ¿Vamos a estar así para siempre? De acuerdo ¿Vas a seguir sin hablarme, cierto? ¡Muy bien! ¡Entonces no te importará el diablo esto! En fin Haz lo que quieras Ahora lo extraño ¿Qué diablos? No puedo creer que estés haciendo esto A un día de la eliminatoria Toda nuestra vida esperando esta oportunidad Y estás dispuesto a arruinarla para quedar como una diva Ok ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo? ¡Arruinarlo a la gallina! ¡Déjame mirarme así! Las gallinas también me miran raro cuando estoy sola Cuando te acostumbras a pelear con alguien muy idoso todos los días Es más fácil notar su ausencia No sé de qué me estás hablando Claro ¡Uy! ¡Por supuesto! Yo tampoco sé de lo que te hablo ¡Sí! ¡Ah, mami! Pero te amo Bueno, ya que estamos hablando de algo que no sabemos si lo hablamos o no Dejaremos que lo que no sabemos nos hable a nosotros Ok ¿Vas a cantar? Sí, va a cantar Ok Ah, mami va a cantar Ok Por qué narco tiene cabello Justamente capaz que decidirás Si este día será una oportunidad Un díaquito de Freddy Yo sé muy bien que sin importancia le estás Ya no habrá sonrisa Mi secreto especial Es una gran receta que lo puede todo Y si viene una felicidad Tendrás que recordar y ya verás Que solo un poco de mano te va a dañar Porque en este mundo sudo todo el fin Y tú terminas siempre con regresar Lo que aprendes y respiras Y todos los valores al revés Ahora piensas que no podrás Que falta seguridad O una fuerza inmensa Es Confiur Música O verás que está Esta gran versión de tiza Que la encontrarás Freddy for Mike Freddy for Mike Pues te déjalo ¿Por qué? Todo ya I'm talking porque Con una enseñanza que aprende Recuerda un poco de malo Te va a dañar porque Este mundo suyo todo quiere y siempre no termina Siempre podrás algo que habré Y todo lo que me gusta Me gusta el video Es bastante simple pero Está bailando Es una gran receta que lo puede todo Y cuando venga toda visitar La voy a disfrutar y combatir Con una sonrisa Un poco de malo te va a dañar Porque en este mundo suyo todo Gira y no termina Siempre podrás algo que aprendes Y despidas Y todo lo malo es al revés Al revés No hay que tener miedo a lo desconocido Pues vivirías con miedo toda tu vida Tus amigos son desconocidos hasta que encuentras el valor de conocerlos Además, el miedo se siente igual en ambos lados Adiós, no desconocido Suelta en tu aventura Me encanta cada vez que apareces ¿Has sido un placer? No desconocerte Ambas partes ¿Qué a diablo le pasa? Toda su vida quiso que Fred desapareciera Y cuando Fred ya no le habla Ni lo molesta Está enojado Es una imagen de anime, ¿no? Eso no lo ha dibujado ella Algo no está bien ¿Sabes? En ocasiones como esta Me pregunto si de verdad eres digno de este grupo ¡Ay! No entiendo Esto antes me salía Creo que estoy muy estresado Pero mañana será pan conmigo Ok Ay, no Ya acabo de empezar el día Lo cago no parlo a santo Dios Es en serio Ya ha llegado el momento de que tú decidas lo que quieres que pase en la serie ¿Qué va a ocurrir en el próximo episodio? Así que las siguientes preguntas son La siguiente, una sola pregunta es posible ¿Y las respuestas? ¿Se llevan mejor? Se miran mal, pero solo un poco Mmm, o se odia más y más y más ¡Vamos, lo típico! ¡Muchas gracias, chicos! A ver el extra A ver Vamos Parece que ya está comenzando, hermana ¡Sí! ¡Dentro de poco se pondrán a prueba! ¡Qué emocionante! Nosotros también deberíamos ir preparándonos ¡Ay, sí! ¡Ahí mismo comienza la producción de Pancakes! ¡No olvides que los míos son con extra de misterio! ¡Mira mis pelos! ¡Ah, ya decía yo que me apreciaba lo que Poppet no apareciera si en la portada del video aparece! Pues bueno, gente Ahí está el capítulo Número 7 de la segunda temporada de Fighters of Freddy's High School ¿Qué puedo decir? Bueno, la historia en sí No avanzó demasiado Eh... Fred ha dejado en paz a Freddy Y Freddy, extrañamente Que tanto ha deseado que Fred lo deje en paz Que deje de molestarlo Que deje de hablarle Que deje de todo Está enfadado con él por eso O sea Bien dice el dicho Nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido Pero bueno Lo que me encantó más Fue la aparición de May O sea, me encantó su diseño Me encantó el que tenga el pelo largo O sea, lo tiene súper largo Y me gustó mucho la canción Me encantó Eh... Se ve que ella y Poppet Están preparando algo Eh... ¿Qué es? No lo sé Pero... Estoy seguro que están del lado de... De los animatrónicos Y pues espero que a ustedes les haya gustado el video Tanto como me Y si así fue De regalame un like Eh... Suscríbanse Compartan el video Y recuerden que el link al video original de Dochan Estará en la descripción Si quieren que reaccione a algún otro video en específico Pues déjenmelo en los comentarios Sin más que agregar Yo me despido Y nos veremos en el siguiente video Hasta entonces